Tacos eternos, bocinazos constantes y cansancio, es el panorama presente en las rutas 146 y 160 de la región del Bío Bío. Una alta congestión propia del periodo estival y que tiene muy molestos a los conductores. Es una cosa que ya no tiene nombre, de ese cuenta llevo de Los Ángeles acá, tres horas y media. Tengo que ir a Dipreca, ahí ya tienen hasta las dos de la tarde, ya no voy a descansar, viaje perdido. Demasiado molesto, demasiado molesto. ¿Hace cuánto latín está acá? Llamo una hora, una hora aquí en el taco. Muy molesto por el taco, sí, porque es mucho el tiempo, no se ve cero planificación en esto y no hay información tampoco. Mucho lo que da en el taco, estamos hace una hora desde el cruce viejo, más de una hora. Y debería ser cinco minutos para allá, cinco minutos para acá, así estaríamos moviéndolo, pero no está una hora a pleno sol. Sumado a los atochamientos, se suman los trabajos de construcción, como los que se están desarrollando en la ruta que une Concepción con Cabrero. Por ello, las autoridades regionales hacen un llamado a optar por vías alternativas. Nosotros tenemos serios conflictos viales en este minuto, porque la ruta está en construcción y se están haciendo las medidas de coordinación para que aquello pueda ser mucho más fluido. Existen rutas alternativas, invitamos a la gente a que lo haga de esa forma, use incluso caminos transversales. Caminos transversales, como los cuatro pavimentados que permiten ingresar a Concepción por Cerro Negro y que une a Cabrero, Quillón, Nueva Aldea, Ruta 148 y Tata y la Ruta de Tomé. Todos ellos presentes en un mapa que se entregará a los conductores en las plazas de peaje y que corresponde a una de las medidas puestas en marcha por las autoridades regionales, donde también destaca el apoyo de carabineros en las rutas de mayor flujo vehicular. Pero, ¿qué otras recomendaciones hay para los conductores? Planificar el viaje, anticipar el retorno, usar las vías alternativas. Tenemos distintas rutas, la ruta Patagual, la ruta de la Madera. Una situación más positiva para quienes circulan por la ruta 146 es sin duda la pronta habilitación del sector Juan Riquelme, lo que permitirá disminuir la alta congestión vehicular. Prontamente, ojalá, en estos días, de aquí al fin de semana, esperamos que este sector, preciso, Juan Riquelme, esté habilitado en ambos sentidos. Medidas que se busca sean adoptadas por los conductores y transportistas, que a diario circulan por estas rutas, que en fechas de retorno de vacaciones se convierten en un calvario. Por ello, prefiere las vías alternativas que le evitarán más de un dolor de cabeza.